La Tierra 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 Antes vivías en este río tranquila y llegabas casi hasta la cabecera. Ahora, veamos. ¿Cómo se ha ido para hacer la fusión? La Tierra Hemos destruido tu hábitat para hacer carreteras, casas e industrias. La Tierra Hemos llenado el agua de contaminantes. La Tierra Hemos pescado de manera no sostenible. La Tierra 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 La Tierra